Me encuentro esta mañana con Alberto Daemon, él es el superintendente de Bancos de Panamá. Buenos días, bienvenido a TVN. Superintendente, un gusto tenerlo por acá. Comentábamos que ahora se llama superintendencia y en algún momento era comisión bancaria, ¿no? Correcto, Eduardo. Muy buenos días a todos, buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí presente para conversar un poco sobre la superintendencia de bancos. Ciertamente hasta el año 98 se llamaba comisión bancaria, así se estableció en la ley en el año 1970 cuando se crea el centro bancario en Panamá. Bien, hay varios temas y es que en este momento hay algunas investigaciones sobre supuestos casos de corrupción de exfuncionarios. Luego entonces en los trámites y diligencias que han hecho los fiscales se han encontrado con cuentas en los bancos y hay quienes se preguntan qué pasó en el sistema o en qué momento se vulneró el sistema. Yo aprovecho que está el superintendente de bancos aquí, yo sé que usted no puede hablar de ningún caso particular, pero entender un poco cómo funciona el sistema. A ver, ¿cómo deposito yo, pregunta, en un banco X, un millón de dólares? Porque seguramente si yo llego me van a preguntar una serie de cosas. Claro, hay que investigar, el banco tiene que saber de dónde provienen los fondos, si son fondos legítimos, usted recibe una propiedad en herencia, digamos, o usted es un comerciante próspero que tiene actividades económicas que le producen un nivel de ingreso suficiente, usted puede depositar un millón de dólares. Obviamente el banco va a tener un historial de usted, por lo menos si usted va a abrir una cuenta le van a pedir información, le van a pedir información sobre el origen de su dinero, ¿no? Y si usted pasa la prueba, bueno, usted es una persona pudiente, usted puede depositar el dinero que tenga, ¿no? Obviamente en todo esto, mire... Y si no lo soy y lo puedo demostrar, es decir, Alberto Diamond a lo mejor tiene un apartamento y no tiene cuenta de banco. Y me dice, Eduardo, mira, estoy vendiendo mi apartamento a un señor en España y él me va a transferir el dinero a una cuenta y yo no tengo. ¿Tú me puedes hacer ese favor? ¿Se puede hacer algo así, por ejemplo? Podría ser, claro que sí, repito. Lo que pasa es que es importante aquí entender que los bancos tienen ciertas obligaciones que le impone el marco jurídico existente, la ley 42 del año 2000, que es la ley antilavado, digamos, el marco jurídico también de la superintendencia de bancos, la ley bancaria y reglamentaciones relacionadas que le imponen obligaciones a los bancos, ¿no? Como conocer a su cliente, conocer a sus empleados también. El banco tiene que saber quiénes son sus empleados. El banco también tiene que saber si la persona que está haciendo el depósito o tratando de abrir la cuenta bancaria es un PEP, es una persona expuesta políticamente. Y si, en fin, el banco además de esto tiene que establecer una serie de mecanismos y controles para detectar movimientos, pues, fuera de ciertos márgenes. Cada persona, cada cuentaviente tiene un perfil en el banco para saber qué nivel de ingresos tiene, qué movimiento de las cuentas va a tener con este banco. Y si esos movimientos sobrepasan ese perfil, entonces algo está sucediendo que el banco tiene que manejar, que tiene que atender. ¿Quién toma la medida o cuál es el primer anillo de seguridad? ¿El mismo banco? Sí, el mismo banco. O puede ser que, bueno, el señor Lin Yuen hizo una transacción por un millón de dólares, yo sé, la acepto, pero le aviso a la unidad de análisis financiero y con haberle avisado a la UAF me lavo de responsabilidad. No, 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 mire, 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 esto... El banco realmente, como dije, tiene todos estos controles. Si el banco observa cosas que le llamen la atención, entonces el banco ciertamente hará un informe de operación sospechosa que remite a la UAF. Así es que ese es más o menos el mecanismo. Hay estos controles. Mire, le explico lo siguiente. Es decir, dentro del sistema, los bancos, como ya dije, tienen primero todos estos controles que tienen que tener estos controles establecidos. Tiene también que tener un oficial de cumplimiento. La Junta Directiva tiene todas sus responsabilidades respecto al buen manejo del banco. La superintendencia de banco hace inspecciones, hace ciertas inspecciones periódicas. Es decir, nosotros estamos constantemente supervisando a los bancos. Pero tenga presente que es un tema integral, porque primero que todo, el sistema está siendo supervisado desde un punto de vista integral para asegurar la estabilidad, la confianza en el sistema bancario. Fíjese que debemos empezar realmente por decir que el banco recibe depósitos de los depositantes, de los panameños todos, que tenemos nuestro dinero en el banco, y necesitamos tener confianza en el sistema, como en efecto la tenemos y está demostrada por muchísimos años. Es decir, la confianza que tienen los panameños es grande. El sistema bancario sigue creciendo año a año. Ahora bien, hay también necesidad de asegurarse que el sistema no sea vulnerado por las personas que se dedican a operaciones ilícitas, que tratan de vulnerar el sistema bancario introduciendo dinero en el banco. Entonces, este es un tema, digamos, como parte de esta vigilancia que nosotros mantenemos sobre el sistema. Ahora, ¿por qué? Y se lo digo, la duda o la inconformidad en el asunto viene, porque cuando alguien ve noticias de millones de dólares, y si yo vendí mi carro y me dieron un cheque y resulta que necesitaba que la plata me conciliara de una vez o no podía esperar los tres días, me fui al banco, cambié mi cheque en efectivo y me fui con ese efectivo al otro banco para depositarlo de una vez y el cajero me mira mal, tengo que llenar un poco de papeles. Espérense que la gerente salió a almorzar y todavía no había alguien que me firmara para recibirme ese depósito. Entonces, uno dice, oiga, yo con 11 mil dólares y pasé problema y resulta que al que mete nueve millones, no creo que se haya quedado cuatro horas en el banco esperando para depositar los nueve millones. Pero aquí usted está hablando, usted está haciendo una comparación con alguien que va al banco a depositar dinero en efectivo, ¿verdad? Es distinto el manejo. Es distinto, es decir, lo que pasa es que hay concepciones que a veces no están muy claras, ¿verdad? Es decir, se piensa que en las actividades ilícitas van las personas al banco con maletines llenos de dinero de cientos de miles de dólares o millones de dólares en efectivo a depositar en el banco. Eso difícilmente ocurre. Se ve tanto dinero en efectivo. Eso difícilmente ocurre, ¿no? Realmente, piense que operaciones ilícitas vienen por depósitos en cheque, vienen por transferencias bancarias, o sea, que las actividades de lavado no es que vienen todas y únicamente por dinero en efectivo, vienen precisamente por los otros métodos como dije. Sí, pero si yo llego a depositar ahora mismo un cheque de 40 mil dólares... Cualquiera que llegue a depositar un cheque más de 10 mil dólares... También igual tengo que el cajero me pere su momentito, regresa, habla con el gerente. Claro, claro. Y tiene que explicar el origen del dinero y tal, y el banco entonces tiene que hacer su informe de... Si considera... Mira, hay dos cosas. Es decir, si el depósito en efectivo es de 10 mil dólares o más, tiene que hacer un informe a la guapa. ¿Y si es un cheque de más de 10 mil? Si es una operación, no un cheque, es decir, si es una operación sospechosa, el cheque puede ser más de 10 mil, pero escúcheme, si en el centro bancario panameño tenga presente, hay 100 mil millones de dólares activos en los bancos, hay miles de operaciones diarias y mensuales, se mueven miles de millones a través de los bancos, en el sistema bancario panameño. Es decir, usted me está hablando de 100 mil o de un millón, ¿qué es eso? O sea, que un millón de dólares en teoría no es... Pues bueno, es decir, claro... No es nada en comparación con lo que se mueve. Claro que llama la atención si una persona en particular, donde ahora mismo se ha puesto duda de las personas que están siendo investigadas de alguna manera de realmente el origen de sus fondos, pero digo, aquí hay depósitos de muchos miles de dólares y hasta de millones de dólares. Todos los días las operaciones bancarias suceden así. ¿El banco puede ser engañado? Por supuesto que sí, claro que sí. Esto puede haber personas que intentan hacer transacciones indebidas a través del sistema bancario, de eso se trata. Precisamente por eso es que está el régimen de prevención. Mire, pongo esto en contexto. El sistema bancario... Primero, los bancos tienen obligación de tener estos controles para efectos de prevención. Este es el aspecto de prevención. Aquí hay una cadena, ¿no? La cadena es, es decir, primero evitar que se vulnere el sistema financiero con transacciones ilícitas. La primera etapa es la etapa de prevención. Es una parte administrativa en la que están los bancos obligados a cumplir con ciertos controles y la superintendencia de bancos tiene la obligación de supervisar los bancos para asegurar el cumplimiento con la ley. Ahora, el sistema siempre puede ser vulnerado. Por lo tanto, hay otras etapas en este proceso. Hay una unidad de análisis financiero que es la entidad que acopia información de inteligencia financiera, que analiza esa información y que la distribuye, porque luego vienen otras etapas, la etapa del Ministerio Público y del órgano judicial, que es donde se llevan los procesos judiciales de aquellos casos que se encuentran. En su experiencia, señor Diamond, y se me acaba el tiempo, ¿qué tanto puede ser cuando hay una operación de este tipo? ¿Inexperiencia del oficial de incumplimiento? ¿Complicidad del oficial de cumplimiento? ¿O un buen engaño de parte del depositante? En su experiencia, ¿qué tanto se da esta situación? ¿Qué es lo que más pasa? ¿Inexperiencia o buen engaño? No, 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 mire. ¿O complicidad? Tengo que decirle, puede pasar cualquiera de esas cosas, no hay ninguna duda, ¿verdad? Es decir, realmente el mensaje que yo quiero dejar aquí es el hecho de que ciertamente que estas cosas pueden suceder, pero también es muy cierto que la superintendencia de bancos está constantemente observando a los bancos, está haciendo inspecciones in situ, velando porque los bancos cumplan las obligaciones que tienen y en los casos en que haya alguna violación, la superintendencia de bancos sancionará ejemplarmente de esos casos. ¿Y suponiendo que haya sido complicidad del oficial del cumplimiento o del banco o del dueño del banco y no necesariamente pueda demostrar que fue que lo engañaron o lo sorprendieron en su buena fe? Lo sancionamos. ¿Cuáles son las sanciones para un banco? Las sanciones pueden ir hasta un millón de dólares, desde 5 mil hasta un millón de dólares. ¿Y en algún momento alguna suspensión de la licencia? Esto, claro, si las actividades del banco ya sea, son mal manejadas, ya sea por sus condiciones financieras, sus manejos indebidos, que pongan en peligro los depósitos de los dineros en depósito, que pongan en peligro el sistema, nosotros inclusive tenemos la facultad de intervenir el banco y de cancelarle las licencias y llegar a ese momento. Es decir, hay todas las facultades en manos de la superintendencia de bancos para hacer estas cosas. Me quedo con eso, Alberto Daimon es el superintendente de bancos, explicándonos un poquito algunos de los temas del sistema. Hay muchos más temas en el sistema. Muchos, muchos. Sin embargo, este es el que está como de moda por estos días. Claro que sí. Pero sí, yo creo que es bueno que conversemos después, don Alberto, porque alguien me decía, es más fácil pedir plata en un banco que depositar en una cuenta de ahorros. Entonces, yo creo que esos serían algunos de los asuntos interesantes para conversar y a tratar y conocer también los derechos de los cuentavientes y de la gente. Claro, mucho. Esto da para mucho. Para mucho más. Podemos hablar con usted con mucho gusto. Gracias, don Alberto, por estar con nosotros esta mañana. Alberto Daimon es el superintendente de bancos. Gracias.